Me parte el corazón esta situación y aún así no busco una solución Tu ausencia en mi habitación y esa sensación de que todo está mal en esta relación ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando Dime que estamos fracasando O si el amor se nos está acabando ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando Dime que estamos fracasando O si el amor se nos está acabando Sé que me he vuelto un poco frío, y que parece estoy vacío, que paso más tiempo ocupándome en lo mío, que ya no soy el mismo, no pongo de mi parte, nada es como antes, solo logro lastimarte. Me parte el corazón, esta situación, y aún así no busco una solución, docencia en mi habitación, y esa sensación, de que todo está mal en esta relación, ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos quedando? Nos estamos lastimando en vez de estarnos amando, nadie le echa ganas para una relación sana, nos la pasamos peleando de la noche a la mañana, parece que este cuento no tendrá un final feliz, como el que tú querías, felicidad y sorpresa, solo soy un oro que causa una cicatriz, y en este cuento falta un príncipe pa' una princesa. ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando, dime que estamos fracasando, por si el amor se nos está acabando. ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando, dime que estamos fracasando, por si el amor se nos está acabando. Parece que no tiene caso y que todo es un fracaso Que poco a poco se separan nuestros lazos Tenemos que hacer algo para que pueda funcionar Juro que todo esto me lastima y yo ya no quiero estar mal No hay empeño, hay más celos, no hay respeto Trataré de cambiar para que todo sea perfecto Porque si estamos bien, cambiamos de tema Sacamos cualquier cosa, el chiste es tener un problema Y esto me quema y me deja por el piso Parece que todos lo hacemos por compromiso Me pongo triste pero tengo que aceptarlo Espero el tiempo pase para poder superarlo Por siempre lucharé, te demostraré Que puedo ser diferente, cambiaré Aquí siempre estaré, todo lo daré Y que pase lo que pase, te amaré Parece que no estamos hechos el uno para el otro Pero sin embargo seguimos luchando Siempre me la paso preguntando ¿Qué nos está pasando? Pero ten en mente Que siempre lucharé, que siempre lucharé por ti Pase lo que pase, iré contigo hasta el fin Dale, gris ser en ese R Por mi gente ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando Dime que estamos fracasando Por si el amor se nos está acabando Por si el amor se nos está acabando ¿Qué será lo que está pasando? Solo sé que estamos fallando Dime que estamos fracasando Por si el amor se nos está acabando Por siempre lucharé, te demostraré Que puedo ser diferente, cambiaré Aquí siempre estaré, todo lo daré Y que pase lo que pase, te amaré Y el produce está en el beat 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 Gracias por ver el video.